¡Suscríbete! ¡Vámonos! Tiene una peculiaridad en este circuito. No ha pasado nunca por este circuito. Ya se lesionó, tuvo dos semanas, un par de semanas, por una lesión en el tobillo, la cual sufrió en el circuito de los contenedores explosivos. Y no conoce el circuito. Puede jugar en contra porque el resto de las competidoras sí lo han hecho. Aquí va sacando ventaja. Empuja en la estrella gigante. También lo hace Ana Parra. Allá va la colombiana de Boston. Viene Ani Garza, coloca la primera pelota. ¡Se recuperó Ana! ¡Se está recuperando Ana! ¡Baja! Y ahora toma la leve ventaja, pero ventaja al fin. Larga sacada para Ana Parra. Ya saca la primera pesa, la coloca en posición. Va escuchando a César Castro. Coloca la segunda pesa Ani Garza. Sale de la alberca. Va a levantar la lápida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Trabajo de piernas y de brazos. ¡Levanta Ana Parra! ¡Levanta Ani Garza! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Una vuelta más para la mexicana de Austin, Texas! Y llegará a la zona de la puntería donde ya está Ana Parra. ¡Punta y dispara! ¡Lanza Ana! Derriba Ana. Vuelve a derribar Ana. ¡Lanza Ana! 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 ¡Lle quedan cinco Ana! ¡Llega a la zona de la puntería! ¡Para lanzar Ana María! ¡Lanza Ana! ¡Lanza Ana! ¡Lanza Ana! ¡Lle quedan tres a Ana! ¡Lanza Ana! ¡Lanza Ana y derriba! Le quedan dos a Ana Parra Falló los últimos dos tiros Le quedan dos a Ana Parra Lanza a Ani Estuvo cerca Casi derriba el de la esquina ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lanza los esféricos Antoine y Garza como Ana Parra ¡Viene Ana! ¡Se prepara Ana! ¡Lanza la colombiana de Boston! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Derriba! ¡Le queda uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Le quedan cuatro a Ani Garza ¡Lanza a Ana! ¡Pasa cerca! ¡Lo puede liquidar Ana! ¡Derriba a Ani! ¡Le quedan tres! ¡Lanza a Ana! ¡Pasa cerca! ¡Rosando! ¡Le quedan dos a Ani! ¡Tiene que regresar Ana! ¡Allá viene la colombiana de Boston! ¡Vá a lanzar Ana! ¡Lanza a Ana! ¡Dale! 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 ¡Pasa cerca! ¡Vuelve a lanzar Ana! ¡Se sale de la plataforma! ¡Se sale de la plataforma! ¡Ani lo puede liquidar! ¡Lanza a Ani! ¡Falla! ¡Regresa Ana a la puntería! ¡Lanza a Ani! ¡Diez puntos para los famosos! ¡El punto! ¡Por milésimas de segundos! ¡Es para Ani Garza! ¡La mexicana de Austin, Texas! ¡Pone el primer punto para el equipo de los famosos! ¡Y su tiempo! ¡2.54! ¡La llanta! ¡Me fui por un lado! ¡Se pudo volverme! ¡Oh no! ¡En serio! ¡Mentarme! ¡Wow! ¡Sí me te olvido! ¡Ani! ¡Primera vez en esta pista! ¡Cuéntame cómo te sentiste! ¡Qué se siente de hacer el primer punto del equipo! ¡Bien! La verdad es que este circuito como es el de fuerza pues sí está un poquito pesado ¡Se me hizo bien! ¡Ahí vi muchas cosas parecidas al fútbol americano! ¡O la llanta y esas cosas! ¡La verdad es que con Ana! ¡Ana es un gran rival! ¡Siempre me quedo al segundo! ¡Y sabía que al final tenía que meterle un poquito más en los sprints! ¡Ahí me cansé! ¡La arena súper pesada! ¡Dije no importa que vomite! ¡Pero tengo que meterle con Ana! ¡Pero bueno! ¡Qué bueno que se me dio el punto! ¡Y ahí vamos subiendo poquito a poquito! ¡Ibas quedándote atrás en la puntería! ¡Y ahí ya tenía como tres! A ti todavía te quedaban muchísimos pines y yo creo que ahí es la importancia de por eso realmente que cuente cada una que tiramos porque esos sprints te matan o sea te entiendo, te matan y es lo peor de tan largo el sprint que tienes que hacer pero bueno felicidades por el primer punto de tu equipo y suerte ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!